Hola mi gente, ¿cómo ha estado? Bien, soy VicZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Y antes de comenzar, como siempre, recordaros rápidamente que tendréis información importante en la canceta de la descripción. De arriba del todo tendréis el link a mis directos, pincháis, das a seguir y os avisaré a tocar de un correo electrónico cuando esté en vivo. Ya sabéis que hago directos siempre que termina un partido del Atlético de Madrid. Hoy empezaremos, porque hoy va a jugar el Atlético de Madrid contra el Getafe a las 9 de la tarde, que, bueno, anoche, que lo podéis ver en Telemargui, si no estoy mal informado. Después del partido, ¿eh? Hablaremos, no sé si puntuaré o no los jugadores, creo que sí, pero, bueno, como mínimo charlaremos del partido y de lo que hemos visto, porque en principio Joe Félix, que es el protagonista de este vídeo, va a jugar y en teoría como titular. Después tendréis arriba, como digo, el link a mis directos, pincháis, follow, os avisaré en el correo y si no funciona eso, que a veces falla, os avisaré yo a través de stories en Instagram. Segunda línea de descripción. Pincháis, seguir, totalmente gratuito, tanto seguirme en la plataforma mordada, que YouTube no quiere qué nombre, como en Instagram, ¿vale? Así que seguidme por ahí y así os enteraréis de cuando esté en directo siempre. Tendréis también el link a SoFootball, www.sofootball.com. Ya sabéis, camisetas que son top de calidad, que llegar llegan, a veces tardan, que si tenéis algún problema y habéis pedido con mi código, lo importante es que habéis pedido con mi código, yo os puedo ayudar si pasa algo y que pidáis siempre una tallita más porque suelen dar poca talla. Y que también tenéis el link a la tienda de videojuegos de PlayStation 4 y PlayStation 5 de un amigo mío, digitales, que salen muy bien de precio y es 100% de fiar. Después de ese momento de spam, deciros que vamos a hablar de Joe Félix. ¿No veis últimamente un poquito así, no? Como en el aire, ¿no? El tufillo de que lo están, entre comillas, blanqueando, que si Joe Félix viene con mejor actitud, que si Joe Félix sonríe en el entrenamiento, que si Joe Félix ha quedado entre los componentes del equipo que ha ganado el juego de hoy en el entrenamiento, tal. Muchas noticias de este rollo y yo me huelo a que en cualquier momento puede ver la noticia de el fichaje es Joe Félix. Vale. Quiero decir y dejar claro, desde un primer momento, que a mí Joe Félix me parece un pedazo de futbolista. Lo que pasa es que no quiere serlo. Creo que su problema es de actitud y no de aptitud. Creo que sí tiene aptitudes, pero que tiene muy malas actitudes. Me he hinchado a ver a gente decir que el tío es un pufo, que es una mierda, cosas así. Y de verdad, yo creo que esa gente no ha visto un partido de fútbol en su puta vida o no sabe lo que es hablar de poderío técnico, de capacidad, de talento y demás. Porque eso Joe Félix lo tiene. Yo lo llevo diciendo desde un inicio y es algo de lo que jamás me voy a bajar. Joe Félix tiene muchísima calidad y es un pedazo de futbolista en ese sentido. ¿Qué pasa? Que le falla la actitud, que es un jugador que no quiere correr o la sensación que me da a mí, y esto es simplemente una opinión mía, es que alguien le hizo soñar o pensar, soñar no, pensar, que se merecía el Balón de Oro por la temporada que hizo el Benfica y que iba a ser Balón de Oro algún día y que tiene ese nivel y él se acostaba ahí a dormir y de ahí no sale. Pero que el chaval es bueno, es buenísimo. Tiene un toque de balón espectacular, tiene técnica, sabe regatear, sabe dar último pase, tiene buen disparo, o sea, es un clon de Kaká. Lo que pasa es que Kaká tenía bastante mejor actitud que él. Más humildad y bastante mejor actitud que él. Es una lástima en el sentido de que si él quisiera podría ser un gran futbolista. Eso lo quiero dejar claro desde el inicio. Porque para mí es bastante obvio. Que si yo, Félix, tuviera actitud, podría ser un jugador estrella de la Liga y un jugador, obviamente, por ende, estrella del Atlético de Madrid. Sin ninguna duda. No me cabe la menor duda. Si él quisiera, podría. Si él quisiera, podría. El caso es, ¿va a querer algún día yo, Félix, eso? La gente hablaba de que el problema era el Cholo. Pues ni en el Chelsea, con varios entrenadores, ni en el Barcelona, ha sido capaz de asentarse. Únicamente cuando le era el niño bonito y cuando prácticamente jugaban para él en el Benfica, es cuando realmente ha sacado la cabeza. Y a mí me da lástima, en el sentido de que creo que tiene muchísimas cosas buenas, pero que el talento no vale de absolutamente nada sin trabajo. Punto. Si aprendiera de Griezmann, en ese sentido, podría ser top. Tengo la ligera sensación también, viendo todos estos artículos y demás, de que hay dos opciones. O que están intentando lavar la imagen de vago, de mala actitud y demás, para venderlo, traspasarlo definitivamente. No creo que vaya a haber una cesión. Esto es opinión mía, reitero, yo no tengo información. Es una opinión. Creo que no va a haber cesión. Creo que el Atlético de Madrid quiere venderlo o quedárselo. Y creo que a día de hoy están contemplando la opción de quedárselo. Yo, Félix, en teoría va a ser titular hoy contra el Getafe. Ahí puedes tener también la visión de, oye, quieren venderlo y quieren que la gente lo vea para ver si alguien pica. O también la opción de, oye, quieren aclimatarlo porque es un buen futbolista. También hay que decir y dejar claro que Simeone no es rencoroso en este tipo de cosas muchas veces. Para según qué y para según quién sí, pero otras veces no. Yo estoy convencido de que Simeone le dicen mañana, oye, mira, que en lugar de ficharte a Janko o de que vuelva hermoso, viene un Lucas Hernández. Simeone si piensa que es buen futbolista, o que está en un momento todavía para rendir como rindió en su momento y demás, se trae a Lucas Hernández sin ninguna duda. Quiero decir, una cosa es los rencores que tengamos nosotros como aficionados, y otra cosa es lo que sea el Cholo como entrenador. Pero si Joe Félix se queda y va a poner la cola al aire en el campo, el Cholo lo va a poner. Os lo digo para que os hagáis a la idea, ¿eh? Si Joe Félix se queda y no hay nadie mejor que él en las posiciones que él puede ocupar y él lo hace bien, va a jugar. Va a jugar. De eso que nos quepa la menor duda. A lo mejor si está parejo con Correa va a jugar Correa. Pero si está mejor que Correa va a jugar Joao. Porque Simeone, a Joao lo ha puesto, cuando no ha estado realmente bien lo ha puesto. Y cuando no lo ha puesto se ha visto que estaba mal. ¿Que a veces tenía que jugar más Joao? Puede ser. Yo te voy a decir que no, porque a veces Simeone tiene esas pergadas también. Pero que no era en plan de que Joao era un... una locura como tenía que jugar, que estaba clarísimo y tal, y el Cholo no lo ha puesto. No. ¿Vale? Y aquí quiero mostrar gráficamente hablando por qué pienso que en un momento dado quizás el club esté contemplando quedárselo. Creo que el Atlético de Madrid va a jugar con un sistema similar a este. Creo que el Atlético de Madrid va a jugar con un sistema similar a este. Esa es mi opinión. Creo que los fichajes que están haciendo son porque van a jugar así. Que en lugar de jugar... Perdóname. En lugar de jugar así... Como venía jugando muchas veces, por decirlo de algún modo, creo... que van a jugar así. ¿Vale? Aquí obviamente estaría ya no black. Aquí... Y esto es pedrada mía también. Creo que quieren a Galaguer para dejar a Llorente definitivamente de carril o derecho. Aquí... Pedrada mía también. Creo que va a irle normal. Aquí... Bitzel o Jiménez. El que mejor esté de los dos. Teniendo en cuenta... Pues el tema de las lesiones, la edad y demás. Aquí creo que iría Janko. Vamos a ponerlo de tal... ¿Sabes? Para... Voy a poner aquí esto porque esto es un fichaje de que comilla. ¿Vale? Bueno, voy a poner un asterisco. No, un asterisco no. Perdón. Sí, aquí. Asterisco. Asterisco. Janko. Aquí iría Samolino. Aquí iría Coque. Aquí voy a poner asterisco. Gallagher. Vale. Hasta ahí... La aplicación es una página web de... Foodman... Booth. Es esto. Va en lineup.com. ¿Vale? Y si viene el aporte, pues... Pues aquí. Pues mira, está fácil como que... Pues ahí iría el aporte. ¿Vale? Si viene el aporte, iría ahí. ¿Vale? Eh... ¿Qué pasa? Que aquí... Aquí, lo que yo creo... Que quiere el club... Y esto, reitero. Es pergada mía de poder del banquillo. Lo que yo creo que quiere el club... Y esto es pergada mía... Es esto. ¿Vale? Este es el once... Que yo creo que tiene el Cholo en su cabeza. Reitero, opinión mía. Opinión mía. ¿Vale? Este es el once... Que yo creo que... Que quiere el Cholo. En el tema del centro del campo... Yo creo que Koke es inamovible. Y yo creo que si viene Galagher por 40 millones... No es para estar en el banquillo. La verdad. Si fichan a Galagher por 40 millones... Tal vez tened en cuenta que... Que... Un equipo que quiere realmente optar a algo... Tiene que tener por lo menos... Unos 15... 14-15 titulares. Hay muchos partidos... Hay lesiones... Hay sanciones... Y demás. Yo creo que Galagher... Si lo fichan por 40... Será para poderlo. Y es más... El chaval... Una de las dudas grandes... Que tiene que quedarse en el Chelsea... Es que le han dicho... Que va a ser jugador de priantilla... Que no va a ser titular. No tendría ningún sentido... Que viniera... Y fuera para estar en el banquillo. Vermeer en el recuerdo... Fueron 35... 35 Vermeer en... Hostia, eh. Como ha subido el fichaje, no? 35 Vermeer, eh. Uf... Pues sí que... Sí que salió caro Vermeer, macho. Bueno. Bueno... Esa es... Bueno, no voy a discutir con vosotros... Lo que va a venir o no va a venir. O sea... Esa es mi pérdida. Y yo creo... Que aquí... En esa posición... Si él quisiera... Vermeer fueron 17, si no estoy mal. Más 3 en variables... Que seguramente ni se cumplan... Porque no ha jugado nada. Pero bueno, da igual. Han sido 40, da igual. No pasa nada. Yo creo que hay... En ese Atlético de Madrid... De los media puntas... Como... Como se suele utilizar el término... ¿Vale? Mira, es que más me sudan las... Pero también voy a quitar a Gallagher... Y pongo a depolar. Ya está. Bueno. En ese Atlético de Madrid... De los media puntas... ¿Vale? Creo... Que yo a Félix... Si él quisiera... Tendría cabida. Si él quisiera... Y tuviera actitud. Porque esta posición... Si le puede ir bien. Creo que es un jugador que de interior... Nunca va a jugar bien. O sea, me refiero... Si pones aquí a Koke, por ejemplo... Aquí a Depol... Y aquí a Joao Félix... Yo creo que aquí... No va a ir bien en la puta vida. ¿Vale? Pero creo que aquí... Si lo colocas aquí... Si él quisiera... Puede ser directamente... El mejor jugador del equipo. Sé que... Sé que suena ridículo... Pero es así. Esa es mi opinión. Si él quisiera... Lo que pasa es que creo que no va a querer. Y lo más importante... ¿Vale? A mí me gustaría que me dijeseis... Tanto los que estés en el chat ahora... Como los que veáis el vídeo en YouTube... Que me contaseis... Si le perdonaríais a Joao Félix. Yo, sinceramente... Prefiero que se marche. O sea... Creo que con todo lo que hizo el año pasado... De rajar todo lo que rajó... Cuando celebró el gol... Como lo celebró con el Vars y demás... Creo que ahí ya... Fue la sentencia directamente... Que se autosentenció. Directamente. Entonces... Yo no le perdonaría... En el sentido de... O sea... A ver... Yo creo que todos le perdonaríamos... Y al final sé que de marca 20 goles... Y 25 asistencias... Le perdonamos todos. Es triste... Pero es lo que hay. ¿Vale? Porque al final... Mandar los resultados... Si el chaval tuviera título... Jugase... Se dejase la piel... Y hiciera un temporada donde la hostia... Todo el mundo le perdonaría... Pero creo que ha cruzado líneas rojas... Como dice por ahí Carlos... Y sinceramente... A mí lo que me sorprende... Y aquí alguno se ofenderá conmigo... Y no quiero... Yo sabéis que soy cholista a muerte... Pero me sorprende que el cholo le ponga... Me sorprende que el cholo le ponga en lugar... Yo lo dejaría... Entregando en solitario... Y ni lo pondría... Me sorprende que el cholo le ponga en el amistoso de hoy... Me sorprende... Que esté entrenando con los demás tan normal... Y me sorprende bastante... Todo... La verdad... Y en ese sentido... Me imagino que el cholo será hombre de club... Y que el cholo le dirá... Cuenta con él... Porque no sabemos si tal... O no sé qué... O el propio cholo le dirá... Oye... Es que en este sistema que estoy haciendo... Igual... Puede encajar... No sé muy bien qué es... Me gustaría que vosotros me comentaseis... Y también me gustaría que me comentarais... Cómo piensas... Cómo piensas... Perdón... Que va a jugar el Atlético de Madrid... Qué alineación... Si esa especie de 3-4-3... Que es 1-5... 3-2 prácticamente... Luego en defensa... O si pensáis que va a jugar... Con 3 en el centro del campo... Y 2 arriba... Como... Como también se hizo en su momento... Y tal... ¿Qué pensáis? ¿Vale? Y... La verdad es que a mí me sorprende en ese sentido... Eh... Que esté como... Tan normaliza el tema de Joe Félix... Y que incluso vaya... A jugar esta noche... En principio como titular... Podéis ver lo que queráis en la caja de comentarios... Como siempre... Quedadles de respeto... Y nos vemos en el siguiente vídeo... Un abrazo a todos... Y... Aopa... Atleti... 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 Atleti...